Es el cupón de la ONCE que el próximo 15 de agosto llevará la ilusión a los hogares de miles de españoles. Pertenece a la serie Mi Pueblo y tiene como protagonista al municipio de Alcantarilla. Su alcaldés demostraba muy agradecido con la Fundación por este gesto. Por permitirnos estar ese día 15 de agosto y todos estos días previos presentes en tantos y tantos puntos de España, gracias al cupón de la ONCE. Muchísimas gracias de verdad. Palabras de Joaquín Buendía en la presentación del cupón que ha acogido un entorno muy significativo de la localidad, el Museo de la Huerta que celebra su 50 aniversario. Un lugar único en toda España, un lugar que en un emplazamiento singular y muy especial rodeado por acequias, acequias mayor o alquibla que tenemos aquí a nuestra izquierda, la daba que está más a la derecha o el turbedal que está sobre los arcos que inunda la rueda. Son los rasgos característicos de este espacio emblemático de Alcantarilla, merecedora por este y otros muchos motivos del reconocimiento por parte de la ONCE. No solamente fue por un nombre singular por el que se presentó y se propuso este nombre, fue por algo muy importante. Y me voy a remitir al 9 de junio de este año, donde la ONCE recibió en Alcantarilla, en el Auditorio de Alcantarilla, la medalla de oro a sus 80 años de tradición, que la recogió nuestro director general y que es el orgullo que tienen todos los trabajadores del grupo social ONCE, de la ONCE de su fundación y del grupo Ilunión. Son algunas de las razones por las que la localidad aparecerá en este cupón que esperemos traiga suerte a todos los murcianos el próximo día 15.